Aquí cocinando lentejas con salchicha y del té, ok, ya cocimos las lentejas, ya las tenemos cociditas en esta olla, aquí estamos friendo el tocino con la salchicha, después de que está bien cocida la salchicha y el tocino, aquí ya está, bien cocidita, para esto también ya cocinamos, ya este, ya cocinamos el plátano, ya lo freímos, plátano macho o vimeo, como lo conozcan ustedes, ok, esto se lo vamos a poner en las lentejas, ok, estas salchichas con bacon, lo vamos a poner en las lentejas, que no se vaya el aceitito porque lo vamos a ocupar para poder sofreír el, para poder sofreír el, el jitomate, ok, aquí ya le pusimos eso, acá tenemos, aquí ya tengo los platanitos para ponerle a las lentejas, aquí ya tengo picada cebolla, cebolla, chile verde y jitomatito, ok, bien picadito y lo vamos a sofreír en el aceite, ok, si quieres que te salga picadito, dórale, échale unos dos filitos, ok, con ese mismo aceite que, que freímos la, ahí dice todo, con ese mismo aceite que freímos la, este, la salchicha y el tocino, vamos a aprovecharlo para freír el jitomate y la cebolla, no me fijé que estaba bajito el, el, este, la lumbre, pero tiene que estar bien caliente tu aceite, ok, para que te chille el sartén, que sepa bien rico, ya después de esto, que está bien frito el jitomate, se lo vamos a vaciar a las lentejas, ok, aquí está el jitomate, se está sufriendo, para echárselo a las lentejas, ok, lo llenamos, lo freímos, ya que está bien listo, se lo ponemos a las lentejas, le falta un poquito, tiene que desbaratarse bien, el jitomate, para que pueda, lo pruebas, si te sabe ácido, si te sabe ácido, todavía no está, ok, lo dejas sazonar un poquito más, le puedes poner norquiza, para que se sazone bien, si, aquí creo que no necesitas, las lentejas, un poquitito de norquiza nada más, le puedes poner con tus manitas, que estén bien limpiecitas, unos dos pinitos, depende la sal que le falte, así le pones, ok, ya después lo meneas y lo meneas, pero para esto, aquí, la lentejas ya están cociditas, ya están bien cocidas, ok, ya está, ya está el tomatito, ¿ves? como está, tiene un saborcito bien, le apaga, le vamos a apagar el fuego, y las vamos a vaciar, aquí en las lentejas, ok, en las lentejas vaciamos eso, las meneamos, las meneamos, le ponemos unos cuatro platanitos, que no me salieron tan buenos, le ponemos platanitos machos a las lentejas, ok, después de eso, así van a quedar nuestras deliciosas lentejas, miren, ¿sí ven? y así quedaron, yo nada más le rebané la mitad de un chile, para que no picara tanto, pero así deben de quedar tus lentejas, ok, la salchicha, bacon, jitomate, cebolla, y un chilito verde, yo no hice muchas, porque pues, por lo regular, yo nada más las como con mi esposo, ok, y así van a quedar, tus deliciosas lentejas, las puedes servir con un pancito dorado, y ya, ahí está el platanito, que le puse a las lentejas, ok, a mí me gusta que salgan dulcecitas, pero esta vez me salió un poquito verde el plátano, no me gustó el sabor del plátano que tiene, pero pues ya, por lo menos ya, le puse el platanito, ok, que tengan bonita tarde, y así, pisamos las lentejas en guerrero, ok,